Ahora vamos a ver el segundo elemento que necesitamos utilizar en la ruta de aprendizaje, las competencias. En el decreto 1649 del 2021 se definen las competencias como la capacidad demostrada para poner en acción conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible su desempeño en diversos contextos sociales. Se evidencia a través del logro de los resultados de aprendizaje. A su vez, el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, el CEA, aclara que existen varias definiciones de competencia, las cuales pueden ser apropiadas por los programas, según su propósito de formación, siempre y cuando la redacción y estructura de dichas competencias no difiera de los rasgos curriculares. Vamos a ver cómo se redacta y estructura una competencia. La competencia se estructura en tres partes. Cuando se redacta una competencia, se comienza indicando el verbo en infinitivo, es decir, la acción, seguido por un objeto sobre el cual recae la acción y, por último, colocamos la finalidad, que hace referencia al para qué de la acción. A continuación, presento otros ejemplos de competencias donde se ve reflejada la estructura. Analizar circuitos magnéticos con el fin de determinar las principales variables involucradas. Crear recursos educativos digitales para el fortalecimiento de los espacios virtuales de aprendizaje. Y finalmente, evaluar el proceso de diseño de espacios virtuales con el fin de garantizar la calidad en los espacios de enseñanza-aprendizaje. Para la redacción de competencias se recomienda utilizar preferiblemente verbos que correspondan a los niveles de análisis, evaluación y creación, que involucran procesos cognitivos de orden superior. En la redacción también se debe tener en cuenta que se utilice el verbo en infinitivo y utilizar un solo verbo.